¡Qué alegría amigos y amigas que nos ven en Guatemala.com volver a encontrarnos para compartir otra delicia guatemalteca! Esta vez vamos a preparar unos deliciosos frijoles colorados. ¿Y saben una cosa? Los tradicionales se preparan únicamente con carnita, de marrano, costillita. Ese tip es el único que vamos a variar. Todos los ingredientes y se ven muy apetitosos. Veamos, nuestro frijol colorado, el chile guaque, la sal, el ajo, pepita de ayote, que es quien va a espesar nuestro recado. Tomate, cebolla, chile pimiento y la nueva modalidad. Nuestros frijoles colorados con costilla ahumada, chorizo extremeño y chorizo colorado. Por último, ustedes ya saben, el magistral toque de nuestro cilantro. Ya tenemos nuestra olla con dos litros más un vaso de agua en el fuego para luego agregar el frijol que está previamente lavado. Y cuidadosamente, visto que no tenga ningún bichito o ninguna basurita. Luego agregamos nuestro ajo, cantidad necesaria. Hay personas que no gustan mucho de su sabor. Entonces, le ponen la cantidad que deseen. De todas maneras, el sabor no va a variar. Una cebolla entera para luego sacarla y licuarla con los demás ingredientes. Tapamos y esperamos que hierva durante 25 minutos. El siguiente paso es poner a cocinar nuestra costilla partiéndola en pedazos regulares. Esta, de igual forma, para cuando ya esté suavecita, la agregamos a nuestros frijoles. Eso será después de haberle agregado la salsa y listo. Como les dije, únicamente esperar que esté suavecito. Entonces, empezamos colocando una olla con agua. Ya empezando a hervir, agregamos tres tomates. Están suficientemente grandes. Luego partimos la cebolla. Y agregamos únicamente la mitad, porque si recuerdan, adentro de los frijoles habíamos colocado otra entera. Esto es suficiente. Los chiles huaques les tenemos que sacar la semilla. De lo contrario, nos va a picar. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, ya está. Ya están sin semilla y sin la avena. Cuando queremos utilizar estos chiles y sentir el sabor picante, le dejamos totalmente todo lo que tiene adentro. Empezamos con nuestros pimientos, que igual vamos a quitar semillas y esta avena que nos va a amargar. Entonces, todo esto a la olla. Me parece excelente. El olor que expelen estos chiles es riquísimo. Por eso, nunca deben faltar en nuestros guisos. El chile pimiento es fabuloso para este tipo de comidas. Tapamos y esperamos que suavice estos ingredientes para luego licuarlos en otra olla donde estamos cocinando la costilla y terminamos nuestra receta. Lista nuestra licuadora para colocar los ingredientes. Recuerdan que habíamos cocinado dentro de los frijoles una cebolla concleta. Ya está lista. Y agregamos el chile pimiento, el tomate, que ya huele delicioso. Al mismo tiempo, vamos a licuar lo que va a espesar este recado. Que es la pepita de ayote dorada y molida. Si no encuentran ya el polvo, en casa pueden dorar las semillas y agregarlas a la licuadora. Los chorizos están totalmente sin grasa. Es hora de apagar el fuego. Nuestra costilla está bien suavecita. Únicamente nos falta agregar los chorizos previamente desgrasados y la salsa. Dejamos que hiervan durante 5 minutos para luego agregar a nuestra olla de frijoles. Los frijolitos ya están hirviendo. Quiere decir que es momento de agregar nuestra salsa y las costillas. Y por último, quedaría únicamente pendiente el cilantro. Que se colocan, como les dije anteriormente, ya por último. ¿Para qué? Para que el sabor esté lo suficientemente fuerte y que condimente esta delicia de frijoles. Solo así ya tiene un olor delicioso. Pasados 20 minutos, colocamos el cilantro y listo. Nuestra olla está hirviendo. Es momento de probarla para ver cómo está de sal. Se dieron cuenta, en ningún momento le he agregado. Tiene que ser hasta ahora. Vamos a probarlo primero. Necesita quizá un poquitito. Un poquitito y nada más. Una cucharadita. Suficiente. Y, por último, el cilantro. Bien lavado, bien desinfectado. Y empieza esta olla a llamar a todos los comensales y delectarlo. Con la misma alegría que iniciamos el proceso de la elaboración de estos frijolitos colorados. Vamos con un nuevo tip. Vamos ahora a degustarlos. Les aseguro, amigos. Les aseguro, amigos, que no voy a defraudarles. El sabor está riquísimo. Lo que hemos probado. Lo que hemos probado inicialmente. Lo acompañamos con este delicioso arrocito blanco. Es momento. Es momento de reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. Y es momento también de aprovechar al 100% todos los instantes que tengamos de vida. Disfrutar de nuestros hermosos bosques, de ese cielo maravilloso que es un regalo diario que nos permite ver la creación. También, amigos, es tan importante el compartir no solo con nuestros seres queridos en casa, sino con alguien en quien pensemos necesita escuchar nuestra voz, decirte amo, decirte quiero. Pero, alguna persona que no te conozca será para ella de un valor incalculable. Lo apreciará muchísimo. Es hora de amar. Son momentos de disfrutar, de perdonar y sobre todo, amigos, de ser felices. Nos vemos en una próxima oportunidad que traeré otra delicia guatemalteca.